¿Quieres hacer dinero en TikTok? Yo te voy a decir cómo hacer dinero en TikTok. Crecer en TikTok puede ser beneficioso por varias razones, ya que esta plataforma de redes sociales se ha convertido en una de las más populares en todo el mundo. Aquí te presento cinco razones para considerar. La primera, audiencia masiva y diversa. TikTok cuenta con más de mil millones de usuarios activos en todo el mundo, lo que te brinda acceso a una audiencia global y diversa. Puedes llegar a personas de diferentes edades, intereses, ubicación geográfica, lo que amplía tus oportunidades y conexión de crecimiento. Segundo, potencial y viralidad. TikTok es conocido por su capacidad para hacer que el contenido se vuelva a viral rápidamente. Los desafíos de tendencia y efectos especiales de la plataforma pueden ayudar a que tu contenido se difunda ampliamente en poco tiempo, lo que aumenta la visibilidad y tus seguidores. Creatividad y expresión. Número tres, TikTok fomenta la creatividad y la expresión personal. Puedes utilizar música, efectos visuales y sonido, así como editar tus videos de manera única para descartarte. ¿Ok? Esto permite mostrar tu personalidad y talento de una manera auténtica. Número cuatro, oportunidades de colaboración. Esto es una de las más importantes. TikTok ofrece oportunidades para colaboración con otros creadores de contenido. Colaborar con personas que tienen seguidores similares o elementarios pueden ayudarte a llegar a una audiencia más amplia y atraer nuevos seguidores. Potencial para monetizar. Número cinco, a medida que creces en TikTok y acumulas seguidores, puedes tener la oportunidad de monetizar tu contenido. Esto puede incluir acuerdos de patrocinio, promoción de productos o servicios y participación en el programa de socios de TikTok que permite ganar dinero a través de tus anuncios. Ya sabes, sígame, dale like, comenta, comparte y te voy a seguir trayendo muchísimo más videos. Chao.